Las modernas instalaciones están ubicadas en el municipio de Caguas, con una inversión de sobre 3.2 millones de dólares y la capacidad para alimentar 20.000 personas al día. El Salvation Army celebró la inauguración del nuevo centro de almacenamiento, cocina industrial y manejo de emergencias en Puerto Rico. Las instalaciones cuentan con una cocina industrial que permitirá la alimentación de 620.000 personas al mes, desde donde se coordinarán todos los esfuerzos para brindar ayuda a la comunidad. Yo, a nombre del pueblo de Puerto Rico, representación del pueblo de Puerto Rico, de los ciudadanos de Caguas, de los pueblos limítrofes y de todos los ciudadanos que de alguna manera se benefician y se beneficiarán en el futuro, de la extraordinaria oportunidad de tener este centro con los recursos que representan para la vida, para la subsistencia y para la esperanza del pueblo puertorriqueño. Estaremos listos para satisfacer las necesidades de las personas. Es mi oración que siempre estaremos disponibles cuando la gente nos contacte en su momento de necesidad. El Salvation Army, ahora ubicada mucho más céntricamente aquí en Caguas, podrá ofrecer su ayuda de forma más efectiva desde el punto de vista geográfico y logístico, acercando su ayuda más eficiente al resto del país. Este proyecto constituye ahora una evidencia concreta y adicional de que el Ejército de Salvación continúa utilizando enfoques innovadores para servir con mayor empeño y efectividad a la población de Puerto Rico. El almacén de 17.000 pies cuadrados localizado en Caguas servirá como el principal centro de distribución para toda la isla. Las instalaciones de almacenamiento recibirán, clasificarán y distribuirán una amplia gama de comida y suministros como artículos para bebés, productos de higiene, ropa, colchones, toldos y en algunos casos muebles para ayudar a los sobrevivientes. El Salvation Army es oficialmente reconocido por agencias estatales y federales en los Estados Unidos y Puerto Rico como una de las mejores organizaciones que proveen asistencia y alivio en desastres. Y para nosotros una mano amiga no solamente en desastres, en emergencias rutinarias también ellos nos ayudan mucho en ese apoyo logístico, en ese apoyo emocional en crisis, nos apoyan mucho. Así que para nosotros es gratificante poder participar de esta inauguración hoy y ojalá podamos abrir muchos más almacenes de estos para Puerto Rico. Y ese es el concepto que nosotros tenemos que ver como la solución para manejar la emergencia. Toda la comunidad, no tan solo el gobierno federal, no tan solo el gobierno estatal, las entidades sin fines de lucro, la empresa privada que también es muy importante, todos tenemos que colaborar y trabajar en equipo para poder responder efectivamente en la emergencia. La entidad continúa siendo una de las mayores agencias de recuperación a largo plazo presentes en Puerto Rico. Luego del huracán María lograron servir más de 12.5 millones de platos de comida caliente y continúan aportando la recuperación de nuestra isla.